Capturar al senador Ciro Ramírez del Centro Democrático El senador del Centro Democrático está siendo investigado por la Corte y se le señala de tres delitos. En la noche este jueves 14 de diciembre fue capturado el senador Ciro Ramírez y se le dictó medida de aseguramiento. El congresista se ha investigado dentro del caso en la red de las marionetas del fallecido Mario Castaño. La orden de aseguramiento contra el senador la dictó la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio a interés indebido en la celebración de contratos. Según fuentes consultadas en la Corte, Ramírez se encuentra en investigaciones por un contrato interadministrativo suscrito en el año 2021 entre el Departamento de Prosperidad Social y una empresa proyecta. Cabe resaltar que el pasado 24 de octubre la Fiscalía General de la Nación compulsó copias para que la Corte Suprema de Justicia investigue a Ramírez, luego de imputar cargos a una asesora de su unidad de trabajo legislativo UTL y a un contratista. De acuerdo con las investigaciones realizadas por la Fiscalía, Katherine Rivera Borges fungió como enlace el señor Ramírez entre el Departamento de Prosperidad Social de PS y la empresa Proyecta Quindío. Entre 2020 y 2022 habría influido en que la empresa seleccionara contratistas e interventores en 15 contratos, 11 los cuales se adjudicaron directamente a Anderson González González y a sus empresas en Tolima. El contratista González presuntamente recibió anticipadamente información privilegiada sobre el presupuesto, fechas de publicación de las licitaciones y varias de las condiciones exigidas en los procesos de selección, de tal manera que ajustó sus propuestas para ser el ganador, subrayó el ente acusador. La Fiscalía estableció que como parte del favorecimiento que recibió Anderson González al parecer, acordó el pago de mil millones de pesos que iban dirigidos al máximo articulador del entramado de corrupción y a otras personas que intercedieron. Por eso, la intención del órgano investigador es que la sala de instrucción determine la posible responsabilidad del congresista que encabezaría esta red de corrupción, que sería Ciro Ramírez. La Procuraduría, al abrir su indagación, explicó que tiene la misión de determinar si los hechos que se le endilgan a Ramírez podrían ser objeto de esa acción disciplinaria. Por ello, si el congresista lo desea, podrá ser escuchado en versión libre. Incluso el senador Ciro Ramírez también se encuentra en indagaciones por la Corte Suprema de Justicia por el entramado de corrupción conocido como las marionetas, y en el que estaba involucrado el recién fallecido Mario Castaño.